Este es el ESC más pequeño que he visto en mi vida hasta ahora y no es sólo como un puente H para motores con escobillas es un ESC para motores sin escobillas por eso también he comprado estos mini motores y como puedes ver, vamos, pongo una moneda aquí son muy, muy pequeños y a lo mejor me puedo hacer un mini drone bueno, de hecho sería un micro drone porque sería muy pequeño pues aquí tengo el mini ESC conectado al mini brushless motor y lo voy a probar con este tester y sí, funciona sin problemas, uff, y va a velocidades bastante altas mucha velocidad, creo que para un mini drone esto sirve muy bien es que es muy pequeño como es básicamente como la punta de mi dedo y tiene algún tipo de micro aquí dos transistores y cuatro transistores más bueno, seis transistores en total para un puente trifásico y todas esas resistencias muy pequeñas de 0.402 creo que son las runninguantes muy pequeñas por el interior y hasta el medio y que la otra vez 1so ya saw